Desde que fuera anunciada, la fecha de la décima edición del Festival Tomate Blues estaba señalada en rojo en el calendario. Un día muy esperado para los blueseros de la localidad y de todos aquellos que ya conocen bien y valoran la calidad del Festival Palaciego. El Parque de las Marismas abría sus puertas a las 5 de la tarde y desde ese momento empezó a acoger a un público contento y expectante ante lo que iba a vivir. Y llegó el momento en el que el escenario empezó a llenarse de rock, de blues, jazz y de alma, la que pusieron los diferentes grupos musicales que este año han protagonizado un cartel de lujo para celebrar el décimo Tomate Blues. Sobre las 6 de la tarde arrancaban las actuaciones en directo de la mano de Trinidad, formación liderada por el Palaciego Nacho Collado, que tuvo la misión de abrir el festival. A continuación actuaron los sevillanos O Sister, sesteto de swing que recreó la edad de oro del jazz vocal bajo el influjo de artistas legendarias. De Cinelli Brothers, formación anglo-italiana que conquistó el corazón bluesero del público con su explosivo directo. Los Bilbaínos Travelling Brothers, una de las bandas más respetadas del blues europeo. Por último, The Electric Alley fueron los encargados de abrochar una noche que ofreció grandes dosis de diversión y de buena música. En definitiva, una décima edición la del Festival Tomate Blues, que ya será recordada en la historia de nuestro pueblo como la vuelta de una cita esperada que regresaba con toda su esencia.